Bueno, hemos visto tu biografía, tu historia de tu vida. Vamos a empezar a revisar un poquito. Podemos hablar de todos los temas. Carta abierta, carta blanca. Tu padre ha tenido influencia en ustedes, digamos, en el caso de Ollanta, perdón, de Antauro y tuyo. Él fue quien vislumbró para ustedes un futuro en la carrera militar. ¿Cómo te ha preparado la Escuela Militar para el cargo al que hoy postulas? Bueno, en realidad, mi padre ha tenido una influencia en todos los hijos, como en cualquier familia. Mi padre siempre nos ha apoyado en lo que queríamos ser. Tal es así que antes de ser militar, yo he estado en la Universidad de La Molina, siguiendo zootecnia. Y mi padre me apoyó. Y cuando dije a mi padre, ¿sabes qué? Salgo de la universidad porque quiero entrar a la Escuela Militar, también me apoyó. En ese sentido, creo que nos ha inculcado valores que nosotros los apreciamos y creo que... ¿Como cuáles? Por ejemplo, la disciplina, el patriotismo. Recuerdo que cuando era chiquito, ¿no? No sé si de repente yo soy mayor que tú, pero antes de cuando empezaba en los programas de televisión, cantaba en él, tocaba en el ritmo nacional. Y me paraba para cantar mi ritmo nacional ahí, escuchándolo en la televisión. Y en cuanto a la Escuela Militar y el mundo militar, ¿cómo crees que te ha preparado para el cargo al que postulas? Me ha hecho madurar bastante. He recorrido todo el país, gracias al Ejército. He vivido en zonas de extrema pobreza, conviviendo con la gente, en lugares donde hay cementerios de la gente que se muere de TDC o de hepatitis delta. He tenido soldados que se han muerto así, no había mayor infraestructura médica para ellos. En los cuarteles de las zonas de frontera en la cordillera del Cóndor, cada cuartel tenía su cementerio. He vivido en las zonas de emergencia, combatiendo con honor el terrorismo. Y de ahí he estado en el conflicto del CENEPA en el año 95, en la cordillera del Cóndor, viviendo en los puestos de vigilancia. Por eso creo que el Ejército me ayudó a conocer mi patria y creo que para amar la patria hay que conocerla primero. Ahora, hay una característica también en los militares que llegan al poder. Porque durante toda la carrera militar, digamos, cuando uno ya tiene un rango como el tuyo, uno da una orden y se obedece sin cuestionamiento. No hay, no sé, comandante, no me parece, no es, sí, mi comandante. Entonces, así funciona, ¿no? Entonces, esa relación autoritaria con el poder se ha reflejado cuando han habido historias de militares que han llegado a la presidencia, al gobierno de la República. ¿Por qué tendríamos que pensar que tú serías diferente? Para que un militar en actividad llegue a la presidencia es a través de un golpe de Estado. Yo no soy un militar en actividad, yo soy un militar en situación de retiro que ha construido un partido con un grupo de peruanos y que hoy día tenemos, estamos yendo por la vía democrática como el resto de candidatos. Chávez también estaba retirado cuando llegó al gobierno. Bueno, en el caso de Chávez es otro caso. Acá resolvamos el problema entre los peruanos. ¿Por qué te cuesta tanto definir si Venezuela es democracia o dictadura? Primero, porque no encuentro la obsesión de los que preguntan esto, porque en campaña electoral me da la impresión que esas preguntas tratan de meter a Chávez o a cualquier otro actor que no pertenece al Perú a la campaña electoral. La dictadura no es per se una persona, es un comportamiento. Quiere decir que si un presidente de la República, por más origen democrático que tenga, asume funciones legislativas, está gobernando como un dictador. Ese es el concepto de la palabra. En el Perú no necesitas irte hasta Venezuela. Mira acá nomás en el Perú. El baguazo que costó 34 muertos fue producto de una dictadura, de medio año que el Congreso le cedió las facultades legislativas al presidente de la República. Ese medio año, el presidente de la República que entra con un origen democrático, está gobernado como un dictador. Con eso no estamos diciendo que García sea un dictador, sino que ha tenido un comportamiento gobernado como un dictador en el segundo semestre del año pasado. Pero es que le concierta que si tú estás diciendo que García durante seis meses gobernó como dictador, no nos puedas decir si Hugo Chávez en 12 años no ha gobernado como dictador. Por supuesto que lo digo. Si él ha gobernado al margen del legislativo, con facultades legislativas, ha gobernado como un dictador. ¿Pero ha gobernado como dictador o no? Yo no estoy al tanto de en qué periodos el legislativo le ha cedido las facultades legislativas. En esos periodos... Pero no estás al tanto porque eso se espera de un candidato al presidente de la República que conozca la realidad de los países que nos expungan. No, de tu país. Y de los que estamos alrededor también, porque es un mundo globalizado. Es que tú no vas a ir a postular a la Secretaría de la OEA. Interactuamos. Estás postulando al Perú. ¿Cómo quieres que se te recuerde acá 50 años, Ollanta? ¿Cómo quieres que te recuerde la historia? Como un hombre que hizo algo por su patria. Que cambió el país para bien. Que sin violencia contribuyó a la formación de las familias, ayudó a los jóvenes a encontrar esa oportunidad. Que hoy día los jóvenes no las tienen. Que una persona sincera, que dice las cosas como son. Y no está mintiendo ni manipulando cifras como el tema de la pobreza, etc. Como un buen padre de familia. Como un buen esposo. Nadine y tú, ¿cómo se conocieron y cómo es la relación de ustedes? ¿Qué te aporta ella en lo profesional y en lo personal? Bueno, Nadine es mi compañera. Nos conocimos ya hace 11 años. Tenemos tres bebés. Uno que ha nacido recién. Sí, de tres meses. Tres meses y días. Samin. Que es un nombre quechua que significa el que trae dicha, que trae paz. Está Naira, que es un nombre aimara. Que significa con la luz en los ojos o mirada profunda. Y la mayorcita es Iyari, que tiene 8 años. Que significa amanecer o dulce amanecer. ¿Has seguido con la traición de la familia de poner nombres? Bueno, es que la ventaja del nombre quechua es que una palabra puede significar una idea. Resumir un concepto. Un concepto, tú lo has dicho. Un concepto. Que muchas veces en el castellano no sucede eso, ¿no? Y también les crea cierta identidad, ¿no? Cierta identidad con su tierra. Nadine es una compañera que... Me ayuda mucho en la toma de decisiones. Le pone muchas veces el lado sensible, el lado maternal a las cosas. Y me apoya bastante en las actividades que he hecho, ¿no? Ella es comunicadora social y estaba haciendo su maestría en cines sociales. Y venía los fines de semana a la Ocuma. Venía a tomar su Cruz del Sur, etc. Y yo la esperaba en camiara, la recogíamos. Y estábamos el fin de semana, el lunes o el martes, ya ella regresaba nuevamente a su maestría. Sí te ha tocado luchar contra el terrorismo. ¿Cómo fue esa época? Dura. Porque yo sentía que el Estado no estaba presente. Es como el Estado manda, dicen, hay que defender el Estado en las zonas de emergencia. Perfecto, vamos a defender al Estado, ¿no? Pero tú llegas y no está el Estado. No hay Estado. Te cuento un caso. Estábamos muy cansados después de patrullar y descansamos en un salón del colegio. Entonces yo de curioso me pongo a revisar las actas del colegio y veo... Saco un cuaderno donde había asignaturas como el pensamiento Gonzalo, la mística del militante o del guerrillero, ¿no? Del ejército guerrillero popular, etc. Y veo esto y veo la relación de los alumnos y cada uno con su nota. Entonces lo primero que veo es que venga el profesor, ¿no? A que me explique esto. Viene el profesor, entre nervioso y avergonzado, y me dice... Yo le digo, ¿y esto? Le pongo ahí en la mesa. ¿Y sabes lo que me dicen? Y me dice, teniente, lo que pasa es que usted está hoy día acá, pero mañana se va y Sendero se queda acá. Y si no hago esto, a mí me someten a un juicio popular. Solamente se logra vencer a Sendero cuando la estrategia del ejército, las fuerzas del orden, deciden trabajar de la mano con los comités de autodefensa, que era el pueblo que también ya se autoprotege y ellos, digamos, inclinan la balanza a favor de las fuerzas del orden del Estado. Tu padre ha dicho que él indultaría a Abimael Guzmán y a todos los cabecías de los movimientos revolucionarios o terroristas porque ya no representan un peligro para el Perú. ¿Tú compartes esa idea? No, no, infelizmente él no es el candidato, yo soy el candidato. ¿Y qué piensas? ¿Que por qué él cree eso? Bueno, no lo sé, bueno, es él... ¿Lo han conversado? No, no, porque en realidad no tengo tiempo, él no es candidato, él no está en la campaña, yo soy el candidato. A mí pregúntame por lo que pienso y yo te digo, yo no lo voy a indultar. En el TLC, que es algo a lo que tú te opusiste, que dijiste que se consideraba una humillación. Durante el gobierno de Toledo, convocas a una conferencia de prensa diciendo que es necesario rechazar el TLC porque después no se puede revisar ese contrato. En tu plan de gobierno dice que se va a renegociar y en el compromiso que firmas dices que se van a respetar los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo va a ser? Cuando nosotros planteamos la renegociación de un contrato, de una cláusula, de un artículo, es implícito, y decimos todavía, dentro del marco jurídico internacional y nacional, es implícito señalar que es una negociación de dos, no puede haber un diálogo de uno. ¿Y qué pasa si el otro país no quiere renegociar? No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Puedes denunciar el tratado, puedes ir ante una corte internacional. Bueno, si está dentro del marco jurídico, utilizar esos mecanismos se pueden hacer, porque mira, si el pueblo peruano me da la oportunidad de ser presidente del Perú, yo tengo la obligación de cumplir... Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú denuncias el tratado de libre comercio porque el otro país no se quiere sentar a negociar? Y el más de millón y pico de familias que viven de la exportación... Déjame terminar, déjame terminar. De la exportación de la agroindustria, de los textiles, de la industria metal mecánica, se queda sin trabajo. ¿Eso no sería un perjuicio para peruanos que están trabajando en una...? Eso sería sembrar miedo. Estamos hablando de miedo ahora. Y no debemos hablar de miedo porque eso no va a pasar. No, estamos hablando de información para que la gente sepa. Pero mira, no está pasando eso. ¿Y qué pasa si hay un diluvio ahorita? No, pues es que eso no es un diluvio. Eso ya está fuera de las manos, Raí, ni que fuera Dios. No, es que mira, lo que me estás planteando es un escenario que no corresponde a ninguna realidad. Yo no he dicho que voy a denunciarlo, que voy a ir a las tribunales internacionales. No, pero me ha dicho ahorita que es una posibilidad denunciarlo si el otro país no quiere negociar. Es una posibilidad, pero el hecho que tú denuncies no es que se deje aplicar el tratado. Se suspende. No se suspende. Es una negociación de todas maneras. Nosotros, y acá te lo digo porque lo he dicho también en mi compromiso a la Nación, vamos a hacer transformaciones pero graduales. Pero, por ejemplo, tú criticas el modelo económico actual, pero sin embargo la pobreza en los últimos 20 años se ha reducido del 55 al 34%. Y la extrema pobreza del 24 al 11%. Recursos hay. La recaudación fiscal ha aumentado de 28 mil millones de soles a 81 mil millones de soles. Entonces, la pregunta que la gente en la calle se hace, no los economistas, la gente común y corriente, es para qué cambiar el modelo que está generando recursos, ingresos para el país. ¿Por qué el Estado simplemente no se dedica a administrarlos mejor y a invertir en apoyo social? Hay un crecimiento económico en el país, pero tenemos que consolidarlo. Y tú no puedes pensar que vas a seguir creciendo en este ritmo si no redistribuyes la renta en políticas sociales. ¿Si no redistribuyes qué? La renta, ese crecimiento. El Perú en los últimos 8 o 10 años ha aumentado. No alterar el modelo que está produciendo, sino más bien redistribuir. Pero lo que estamos hablando es de la política económica. No estamos hablando del modelo capitalista. Nadie está pensando en salirse del modelo capitalista, en todo caso, si esa es la duda. Pero sí tenemos que corregir la política económica. Hay que tener organismos reguladores que ordenen el mercado en el país para que una empresa grande no se coma a la chiquita, que haya repartición de todo esto equitativamente, libre competencia. Si tu vida fuera una película, ¿qué título le pondrías? Todavía, yo creo que el título normalmente lo ponen al final de la película. Y mi película todavía no ha terminado. Recién empieza. Pero ¿no te gustaría darle un nombre? Todos los candidatos que han venido acá lo han hecho. Por eso soy diferente. Ellos ya están visualizando su final. Yo todavía no. Yo todavía creo que falta mucho para el final. Ok, bueno, buena suerte en ese recorrido. Gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Suerte para todos, Verónica. Porque si no cambiamos en estas elecciones, nos va a pasar cinco años más de lo mismo. Bueno, eso ya queda a criterio de cada cual. Ese es el beneficio de la democracia. Nos permite a cada uno pensar por sí mismo. Esa es la política. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica.